Tú eres el Rey de Reyes, mi Cristo Y también el Señor de señores Todo aquel que proclama tu nombre Le concedes muchas bendiciones De tu amor has llenado mi vida Y tu espíritu en mí has derramado Y bendito sea tu santo nombre Y por siempre serás alabado Desde antes que fundaras el mundo Desde el vientre me habías elegido Para que anunciara tu evangelio Y por gracia ahora soy tu hijo Por eso es que te digo mi amigo Ven a Cristo que Él te está esperando Arrepiéntete y busca su rostro Que Él te perdonará tus pecados Mientras viva lavaré tu nombre Tu evangelio seguiré anunciando Para cuando vengas por tu iglesia Multitudes seamos aprobados A tu insútil es tu santo nombre Y tú habitas en la eternidad Tú no retardas tu gran promesa De que vienes y así lo serás Por eso es que te digo mi amigo Ven a Cristo que Él te está esperando Arrepiéntete y busca su rostro Que Él te perdonará tus pecados Te doy gracias mi Cristo bendito De que tú a mí me hayas elegido Seguiré anunciando buenas nuevas Para que haya muchos convertidos Maravilloso A tu insútil es tu amor Por el amor a mi Cristo siempre voy a ser de fiel Por el amor a mi Cristo siervo humilde voy a ser Por el amor a mi Cristo ya no quiero regresar Al mundo que es del pecado que tanto me hizo llorar Al mundo que es del pecado que tanto me hizo llorar Por el amor a mi Cristo todo dejaré por él Pues él me amó a mi primero, él me escogeó un ojo a él Por el amor a mi Cristo su evangelio es de llevar A todos cuantos yo mire con deseos de libertad A todos cuantos yo mire con deseos de libertad Por el amor a mi Cristo siempre voy a ser de fiel Por el amor a mi Cristo siervo humilde voy a ser Por el amor a mi Cristo ya no quiero regresar Al mundo que es del pecado que tanto me hizo llorar Al mundo que es del pecado que tanto me hizo llorar Por el amor a mi Cristo todo dejaré por él Pues él me amó a mi primero, él me escogeó un ojo a él Por el amor a mi Cristo su evangelio es de llevar A todos cuantos yo mire con deseos de libertad A todos cuantos yo mire con deseos de libertad Por el amor a mi Cristo todo dejaré por él Por el amor a mi Cristo todo dejaré por él Él me escogeó un ojo a él Por el amor a mi Cristo su evangelio es de llevar A todos cuantos yo mire con deseos de libertad A todos cuantos yo mire con deseos de libertad A todos cuantos yo mire con deseos de libertad A todos cuantos yo mire con deseos de libertad Bendito Bendito, bendito, bendito sea Dios Cantemos los osos benditos y a Dios Al Dios verdadero, al Dios del amor Bendito el que viene en nombre del Señor Estamos reunidos con fe y con amor Cantando con gozo benditos y adiós Al Dios de los cielos, al Rey de la paz Y todos en coro vamos a cantar Alaba alma mía, alaba al Señor Al Rey de la gloria, nuestro Redentor A Cristo bendito en nuestra adoración Su gracia divina nos justificó Venciste en la muerte con poder, Señor Y porque tú vives, vivimos, Señor Y mientras vivamos, grandioso Señor Te daremos gracias, oh Rey del amor Millones de gracias te damos, Señor De las tentaciones libranos, Señor Por todo divino andaremos, Señor Espíritu Santo, llénanos, Señor Alaba alma mía, alaba al Señor Al Rey de la gloria, nuestro Redentor A Cristo bendito en nuestra adoración Alaba alma mía, alaba al Señor Al Rey de la gloria, nuestro Redentor A Cristo bendito en nuestra adoración Su gracia divina nos justificó 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 Oye, mi amigo, ya no estés tan triste Nunca, Señor, ya nuestro Dios existe Oye, mi amigo, ya no estés tan triste Nunca, Señor, ya nuestro Dios existe Porque Él te quiere ayudar Porque Él te quiere salvar Porque con Dios todos somos felices Porque Él te quiere ayudar Porque Él te quiere salvar Porque con Dios todos somos felices Esto ha venido para darnos vida Y para darnos en abundancia Esto ha venido para darnos vida Y para darnos de la abundancia Amigo, oye su voz Amigo, oye su voz Abre la puerta con mucha confianza Amigo, oye su voz Amigo, oye su voz Amigo, oye su voz Abre la puerta con mucha confianza Amigo, oye su voz 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 Una lunera para mi camino Porque eres justo señor Porque eres fiel mi señor Tu gran amor siempre estará conmigo Porque eres justo señor Porque eres fiel mi señor Tu gran amor siempre estará conmigo En esta sola palabra se cumple Toda la ley de mi Jesucristo En esta sola palabra se cumple Toda la ley de mi Jesucristo Amarás a tu prójimo Amarás a tu prójimo Y lo amarás como a ti mismo Amarás a tu prójimo Amarás a tu prójimo Y lo amarás como a ti mismo Y todo aquel que no amé a su hermano Aquí en sus ojos siempre lo ha visto Y todo aquel que no amé a su hermano Aquí en sus ojos siempre lo ha visto ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios? Aquí en sus ojos nunca lo ha visto ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios? Aquí en sus ojos nunca lo ha visto Música 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 Francisco Rodríguez es de Montemorelos, es un hermano apreciado Desobediente al mandato de Dios, volvió a ser encarcelado En una visión Jesucristo le dijo que fuera para su rancho A que predicara su santa palabra, pero sordo se hizo pancho Música Él era un experto capre del volante, un extraño que era trailero Música 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 Unos días después la FBI al hermano arriesgaron Música El juez federal le dijo a Francisco, 30 años es tu condena Música Música Y después de muchas investigaciones, Francisco salió inocente Música Por inmigración él fue deportado y fue por desobediente Música Música Allá en la purísima que es un herido estado de Nuevo León Música Se encuentra el hermano llevando el mensaje de las nuevas de salvación Música Música Hermanos de Cristo tengamos en cuenta, Dios no puede ser burlado Música Música Su plan es perfecto y nunca se equivoca, cuando él nos hace un llamado Música 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 Señor, por tu gracia y gran amor Hoy tengo mi salvación sin merecerlo Y yo, yo que siempre me rehusé a oír tu voz lo sé Hoy soy tu siervo Señor Hoy que conozco de ti Creo que moriste por mí En mi alma hay gozo No Nunca más me apartaré En tu presencia viviré Será hermoso Quiero hacer míos tus pasos Hacer míos tus pensamientos Mi boca siempre pronuncie Que se oiga en los cuatro vientos Que Cristo es maravilloso El creador del universo Él me ha dado vida eterna Gracias mi gran Dios por eso Señor Hoy que conozco de ti Creo que moriste por mí En mi alma hay gozo No 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 Viviré, será hermosa Quiero hacer míos tus pasos, hacer míos tus pensamientos Mi boca siempre pronuncie, que se oiga en los cuatro vientos Que Cristo es maravilloso, el creador del universo Él me ha dado vida eterna, gracias mi gran Dios por eso Gracias mi gran Dios por eso Yo va de los ejércitos, a ti vengo a cantarte, a ti vengo a cantarte, mi Padre Celestial Yo quisiera acordarme de esos sufrimientos, de donde me sacaste, si de la oscuridad Venía por el camino, muy duro y pedregoso Que siempre en el mundo, yo pude tropezar Esta vida que llevaba, yo no la recomiendo Pues fueron sufrimientos en pura falsedad Hoy alabo tu grandeza y tu magnificencia Pues eres invencible, rey supremo y redentor Y mientras me permitas, te seguiré glorificando Hoy la única esperanza, que un día te veré Señor Venía por el camino, muy duro y pedregoso Que siempre en el mundo, yo pude tropezar Esta vida que llevaba, yo no la recomiendo Pues fueron sufrimientos en pura falsedad Esta vida que yo tengo, a mí no me pertenece Le pertenece a Cristo, porque Él me la dio Ahora se le entrego, toda llena de marcas Bendito Jesucristo, que de lo vil me rescato Hoy alabo tu grandeza y tu magnificencia Pues eres invencible, rey supremo y redentor Y mientras me permitas, te seguiré glorificando Con la única esperanza, que un día te veré Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Alabo a Jesucristo porque Él es mi gran Dios Por ser tan poderoso, maravilloso Dios Me siento muy contento, mi vida transformó Mi Cristo milagroso, el Hijo del Creador Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón En donde quiera que ande en mi mente estará Si yo lo estoy llamando mi voz se escuchará Por eso vivo en Cristo, para mi Cristo soy Su sangre poderosa mis pecados limpió Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón En donde quiera que ande en mi mente estará Si yo lo estoy llamando mi voz se escuchará Por eso vivo en Cristo, para mi Cristo soy Su sangre poderosa mis pecados limpió Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su Hijo yo conocí el perdón Oh Santo, 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 oh Santo Dios Por medio de su hijo yo conocí el perdón Tengo el amor, tengo el amor Tengo el amor de Cristo vivo Tu gran amor, tu gran amor Tu gran amor vive conmigo Ese amor puro que Cristo da En mi corazón lo guardaré Continuaré hasta el final Predicando con mucha fe El amor, el amor El amor que Dios nos da Es tan puro y verdadero Yo siempre le he de alabar Lléname, lléname Lléname con tu poder Perdóname mis errores Y limpia todo mi ser Y de tu amor y tu bondad Me llenarás el corazón A toda hora te alabaré Y te daré gracias Señor Porque eres bueno y poderoso Y ayudarás a continuar Por el camino de la verdad Y estar contigo en la eternidad El amor, el amor El amor que Dios nos da Es tan puro y verdadero Yo siempre le he de alabar Lléname, lléname Lléname con tu poder Perdóname mis errores Y limpia todo mi ser Si mi pueblo se humillare En el cual mi nombre es invocado Llorare y buscar en mi rostro Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Porque los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A los que tienen corazón perfecto Para con él Adorarte solo a ti Señor Y pensar solo en ti Señor Y hacer tu voluntad Señor Ayúdame mi Dios Adorarte solo a ti Señor Y honrarte solo a ti Señor Aquí vengo ante ti Señor O lléname de ti Si alguien me preguntara a mí Que a quien es el que adoro yo De seguro les contestaré A Cristo mi Señor Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí que no se dormirá Ni se adormecerá El que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu entrada Y tu salida Desde ahora Y para siempre Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Adorarte solo a ti Señor Y pensar solo en ti Señor Y hacer tu voluntad Señor Ayúdame mi Dios A entregarme todo a ti Señor Y honrarte solo a ti Señor Aquí vengo ante ti Señor Hoy lléname de ti Si alguien me preguntara a mí Y a quien es el que adoro yo De seguro les contestaré A Cristo mi Señor Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Y comportará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valles De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me impundirán aliento Adereza el mes Adelante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Aleluya A entregarme todo a ti Señor Y a honrarte solo a ti Señor Aquí vengo ante ti Señor Hoy lléname de ti 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 Hoy lléname de ti